Pues el desempeño muy bien, creo que hay cada vez más mujeres ocupando sitios muy importantes en los medios de comunicación, pero hace falta mucho más. Hay mujeres ya dirigiendo medios importantes de circulación nacional, sin embargo creo que hacen falta más espacios para mujeres que tomen decisiones, creo que seguimos padeciendo la desigualdad, creo que hace falta trabajar más en ese sentido, en la igualdad sustantiva y que también las mujeres abracemos ese compromiso, las mujeres que hemos logrado ocupar más espacios de liderazgo y que hemos abierto brecha para las que vienen, creo que debemos retomar un compromiso personal de poder avanzar más y empujar más para que esos espacios sigan creciendo para más mujeres jóvenes que vienen detrás de nosotras.